Una mujer le robó un beso a Brad Pitt y las redes sociales estallan contra ella. Mi nombre es John Blanco y acá te contamos todos los detalles. La mujer que le robó el beso a Brad Pitt está haciendo tendencia en las últimas horas en las redes sociales debido a esta escena que acaba de pasar. México está haciendo escenario de mucha adrenalina y mucha emoción debido a la llegada del Grand Prix de México donde obviamente están todos los pilotos de Fórmula 1 y además se encuentra Brad Pitt grabando su próxima película. El actor se encuentra grabando muchas de estas escenas de Fórmula 1 en la pista y tal parece que el actor no necesita dobles sino que él mismo va y las graba. Es por eso que lo hemos visto presente en varios Grand Prix ya sea de Barcelona, de Mónaco y ahora recientemente el de México. Y por supuesto que los usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad de comentar esta escena que se ha hecho muy viral de esta mujer que le robó un beso a Brad Pitt y uno escribió por qué lo besó sin su consentimiento, se la quitó muy disimuladamente. Otro escribió por acá su mirada de Brad lo dice todo, qué asco de señora y bla bla bla. Y bueno, y otro por acá dice recibió el beso con asco pero supo disimular muy bien. Y tú déjame en los comentarios qué opinas de este momento viral. Adiós. Adiós.